Continúa la exposición colectiva Totomej Sanili en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro hasta el próximo 15 de agosto. Muestra en la que participa el artista de Tequisquiapan Miguel Ángel Reséndiz Nieves. Para Ángel no hubo límites ni imposibles para realizar el sueño de ser artista de manera autodidacta en su formación y ha logrado perfeccionar su técnica e incursionar ya de manera internacional en algunas convocatorias representando a México. Alrededor de los 10 años comenzó a internarse en la pintura y después optó por la técnica al óleo y acrílico en una propuesta que tiende al hiperrealismo. Trato de disfrutar todos los días lo que hago, no sé a dónde voy a llegar, lo que sí tengo claro es que quiero dominar mi técnica, seguir cruzando fronteras, he estado exponiendo en San Antonio en Texas, he tenido oportunidad de mandar a Chile, he tenido oportunidad de mandar a Venecia, las cosas como que van dándose también, pero trabajando, ¿no? Ángel busca proyectos y formas de mostrar su trabajo. En Totomej Sanili comparte con artistas de varias partes de la República Mexicana, donde presenta dos piezas que busca crear conciencia entre los espectadores sobre la preservación de nuestras especies, como el caso del Quetzal y el Colibrí. Disfruta de la exposición hasta el próximo 15 de agosto y conoce el trabajo de nuestros artistas. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.